Me levanto de la cama tarde Qué alegría, otro día nace Es insolente el sol, se mete en cada rincón Hoy no suena el reloj, gracias por ese favor Peino mi cabello, aunque no lo sea Bebo en el espejo, que no soy tan fea Voy a la cocina y abro la heladera Se acabó la leche, tomo lo que sea Y abro la ventana y dejo que me toque el sol Qué alegría, otro día viva En la radio una voz me canta Y lo despierto a él, muy buenos días amor Despierta dormilón, te soy infiel con el sol Prenda un cigarrillo, aunque yo no deba Él me grita deja, yo lo invito a prueba Es como un chiquillo, sé cuál es tu idea Ya no me desvisto, que haga lo que quiera Y después de todo, todo lo que quiero es ti Las pequeñas cosas, qué lindo Esas pequeñas cosas, son las que nos hacen vivir Qué bello Las cosas, las cosas, las cosas que nos hacen vivir Las cosas, las cosas, las cosas que nos hacen vivir Es insolente sol, se mete en cada rincón Despierta dormilón, te soy infiel con el sol Las pequeñas cosas, las cosas que nos hacen vivir Las pequeñas cosas, las cosas que nos hacen vivir Las pequeñas cosas, las cosas que nos hacen vivir Son las grandes cosas, qué tengo en la vida Unos vasos libios, una noche fría Una luna llena, qué rica comida Un beso en el cine y otro donde nos tarden Las pequeñas cosas, la luz espiritual Las pequeñas cosas, las cosas guatemalos en la vida Unos besos tibios, una noche fría Una luna llena, que rica comida Un beso en el cine y otro donde no está el sol Las cosas, las cosas, las cosas que nos hacen vivir Las cosas, las cosas, las cosas, las cosas que nos hacen vivir Las cosas, las cosas, las cosas que nos hacen vivir Las cosas, las cosas, las cosas que nos hacen vivir